hola hola y bienvenidos jugadores de baseball 9 juego número 67 de la liga master 2 vamos a hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer vamos a darle retroceder vamos a hacer el cambio de uniforme vamos a utilizar el uniforme rosado le damos ok le damos retroceder retroceder le decimos liga estamos listos verificamos las condiciones de los jugadores todos están al 100 por ciento le damos retroceder miramos el line up cambiamos a nuestro pitcher va a pichar sigur y no va a pichar el amigo rol ya sabemos que es parte de la estrategia la quinta columna le damos sustituir le damos retroceder retroceder condiciones reparar así va sigur le damos recuperar retroceder y ahora si play ball deseenme suerte amigos ya saben suscríbanse al canal activan la campanita del en like y comenten en el vídeo qué tal les parece el juego y en qué liga están actualmente y cómo están bateando ustedes los honrones vamos a ver dónde estamos jugando en qué estadio estamos de visitantes primer turno al bate estamos en el super skydome el estadio más bonito que tiene béisbol 9 vamos a ver tenemos con balder 644 de averaje 54 honrones 217 carrera impulsada primer strike un sinker afuera 84 otro strike una bola rápida repetimos otra vez ahí está el batazo eso cae en hit se convierte en un sencillo error ojo con esto cuando es error así la computadora de una vez le manda al jugador a uno a segunda base y si tú no estás pendiente te van a hacer a o en la liga ahí directamente te van a hacer a porque te van a estar esperando ya sabemos si el pitcher no saca el ojito aplicamos la estrategia lo que que vamos a robar la base perfecto tenemos ahora hombre en segunda base y 0 a como parte de la estrategia la pueden hacer cuando un juego cerrado yo se lo voy a hacer para que ustedes la vean voy a hacer un toque de bola de sacrificio a tercera base para avanzar el corredor a balder avanzarlo a tercera y tener un auto ahí está por tercera base lo mandamos vamos a ver llega quieto el hombre claro tiene un speed de 100 si es un toque bien orillado automáticamente ese hombre va a llegar quieto igual manera vamos a robar la base no sacó el ojito tenemos hombre en segunda y tercera base y 0 a o viene el amigo harvard al bate un obr 68 con 570 de abraje 33 conrones y 210 carreras impulsadas abajo la dejamos pasar 12 strike batazo esto va a caer vamos a mandar a ragnar hasta la goma tiene un speed de 100 debe llegar cómodamente limpia la base y así inauguramos el juego con dos carreras automáticamente remolcadas por el amigo harvard ya sabemos en la estrategia de loki tenemos hombre en segunda base ahora 0 a o floki al bate floki al bate vamos a ver qué va a hacer adentro y abajo le da batazo de frente al centerfield pisa y se va hasta tercera tenemos hombre en tercera base y 1 a o viene el amigo yuve 530 de barraje 13 honrones 134 carreras impulsadas vamos a ver qué va a hacer viene por el medio le damos el batazo esto va a caer en doble puede ser triple porque este estadio siempre es un poquito más largo y entonces si cualquier batazo que en otro estadio es normal aquí se puede convertir en triple continuamos ahora tenemos hombre en tercera base 1 a o viene el amigo iros hay 560 de barraje 37 honrones 214 carreras impulsadas esto fuera esto va a caer en doble otra vez pasa hasta atrás cae en doble puede ser el triple vamos a mandar este hombre a tercera hombre en tercera base señores segundo triple del partido segundo triple estamos igual que en el anterior un hombre en tercera base viene el amigo vio quinedo 34 17 jhonrones 142 carreras impulsadas esto cae en doble ay papá esto se puede convertir en triple convertir en triple vamos para tercera si señor tres triples seguidos señores tres triples seguidos para el equipo tres triples seguidos por parte de vikingo el amigo harald 572 22 jhonrones y 160 carreras impulsadas abajo y afuera le damos el batazo esto de frente al ray fielder pisa y se va la goma y tenemos una nueva carrera señores estamos ganando 6 a 0 en el primer inni jacom noveno turno al bate y bateando en el primer inni de igual manera por el medio le damos el batazo eso cae tenemos hombre en primera base ya sabemos cuál es la estrategia si no saca el ojito lo vamos a mandar a robar la base nos cambian el pitcher en el primer inni nos ponen a morfi obr 54 se ha gobernado 0 perdido este va a ser su primer juego perdido nos mandamos a robar la base no sacó el ojito tenemos ahora hombre en segunda base y dos aos hombre en segunda base y dos aos señores continuamos vamos a ver arriba la dejamos pasar una bola un strike 6 ganando 6 a 0 curva esto va a caer en doble continuamos anotamos otra carrera señores dobletazo del amigo valder de 2-2 de 2-2 ganando 7 a 0 el amigo ragnar segundo turno al bate en el primer inni de 1 a 1 sencillo 541 de averaje batazo largo que cae llega hasta la zona de seguridad y pega de rebote a la pared perfectamente llega hasta segunda base octava carrera para el equipo de vikingo ganándole a los monsters el amigo harvard segundo turno al bate de 1 a 1 sencillo 2 carreras y dos carreras impulsadas ahí abajito esa curvita 73 hombre en segunda base el amigo ragnar abajo la dejamos pasar strike otro strike vamos a dejar pasar ponchado nos poncharon a harvard y así se acabó el primer inni y pesadilla para los monsters viene al bate kelly norton y patel primer inni en parte baja pichando sigur 15 ganados 0 perdidos 146 ponches 5 bases por bola kelly primer turno al bate le tiramos esta slider abajo ahí nos da el batazo por el amigo hara perfectamente primer hago continuamos el amigo horton primer turno al bate le tiramos esta slider arriba perfectamente ahora le vamos a tirar la recta abajo recta matador abajo a la rodilla perfectamente y ahora le vamos a tirar la recta a la manito a la umpire ahí cayó perfectamente en strike out señor tiene su primer ponche del partido continuamos con patel cover 57 12 honrones en esta oportunidad no vas a recibir ningún honrón en esta oportunidad no vas a dar ningún honrón no se vista que no va el amigo flocky perfectamente out así es que finaliza el inni completamente abrimos el segundo inni nosotros estamos de visitante jugamos con el uniforme rosado viene flocky segundo turno al bate no hizo nada en el anterior le tiran afuera lo esperamos le damos el batazo de frente el amigo mendoza primer out del segundo inning parte alta continúa yuventa de 1-1 triple carrera impulsada viene por dentro lo esperamos le damos el batazo faul largo que pega a la valla del right fielder adentro igual le da ese batazo esto va a caer cae en la zona de seguridad y pega la pared se convierte en un doble si la computadora lo manda a tercera lo dejo si señor se fue a esta tercera y otro triple para yuventa de 2 triples ya perdí la cuenta cuantos triples llamamos nosotros viene el amigo ironsai de 1-1 triple carrera impulsada vamos a ver que lo va a hacer ahorita le empiezan arriba ahí le damos ese batazo no directamente al right fielder empieza yuventa de 2-1 y anota la novena carrera vamos ganando un 2-0 a los equipos los monster perfectamente se va empezando a ampliar la ventaja a medida que avanza el partido viene Björn de 1-1 un triple continuamos la ventaja en curva strike no tenemos hombre en base 2-A afuera en curva eso cae se puede convertir en triple otra vez pasa por segunda base si la computadora lo deja lo voy a dejar ir si señor llegó vamos a ver si llega a tercera base otro triple señores creo que van creo que van 5 triples en lo que va de juego el amigo Harald de 0-0 vamos a ver le pinchan acá hace batazo esto no cayó pensé que iba a caer bueno así acabó el segundo inning parte alta venimos nosotros a fieldear segundo inning parte baja le pinchamos a Mendoza al right fielder strike primer strike volvemos otra vez con esta slider afuera ahí y le damos otra vez la misma medicina que es la recta baja no la dejó pasar y la volvemos a repetir rectica aquí abajo ahí y el batazo vamos a ver Harald cayó lo bañó completamente pasa por segunda base nos han dado un doble y 0-0 como parte de la estrategia vamos a darle base por bola a Welch para buscar forzar un doble play ya sabemos que es una jugada que hacemos normalmente esto es para evitar una carrera entonces vamos a picharle este slider arriba un albatazo foul repetimos otra vez con un lanzamiento adentro y abajo strike lleva su segundo strike y ahora le vamos a tirar ese lanzamiento entre el medio de las piernas de Harald ahí vaya señor cómase su coche viene el amigo Larson de 0-0 primer turno al bate le tiramos una recta arriba perfectamente de strike ahora le tiramos una recta abajo a la rodilla de Harald y ahora le vamos a tirar otra vez la recta entre el medio de las piernas de Harald ahí en el pecho prácticamente le cayó dos strike continuos viene el amigo Powell primer turno al bate lanzamiento arriba y afuera strike ahora le tiramos el lanzamiento afuera y abajo en recta ahí da el batazo de doble doble y anotador de carrera señores nos están haciendo dos carreras pues no mire se aguantó la computadora nos hicieron una carrera señores esto está en una carrera tenemos hombre segunda y tercera nos han hecho una carrera dos aos vamos a tirarle abajo perfectamente un strike repetimos el lanzamiento arriba y afuera nos da el batazo de frente donde el amigo Floki y así acabó el segundo inning señores nos hicieron una carrera estamos ganando nueve a una viene Jacob Valder y Ragnar tercer inning parte alta continuamos con un sencillo tiene el amigo Jacob le damos el batazo de frente al Rey Finder Mendoza perfectamente ese va a ser el jugador que más va a atrapar pelotas hoy el amigo Valder doble sencillo carrera impulsada viene por fuera la dejamos pasar bola tercer inning parte alta por dentro le damos el batazo Holron Holron señores un honrosito de 458 pies tiene Holron doble sencillo dos carreras impulsadas viene el amigo Ragnar de 2-2 sencillo y doble carrera impulsada viene por debajo la dejamos pasar strike continuamos afuera ahí curva Holron por el Rey Finder ahora de 376 pies tiene Holron doble sencillo dos carreras impulsadas de 3-3 el amigo Harvard de 1-2 sencillo ponchi dos carreras impulsadas continuamos por ahí arriba en el medio le damos pega en la zona de seguridad y pega la pared completamente se convierte en un doble tazo doble tazo primer hombre en base tenemos hombre en segundo la segunda base un ao y viene Floki de 2-2 nada y eso que es el equipo dorado viene por el medio le damos el batazo nada la atrapa de Larsson no da chance porque es un lanzamiento muy corto y no da chance de avanzar el corredor hasta la tercera base viene iV 2-2 dos triples vamos a ver qué hace en este momento le tiran afuera ahí en curva no cayó out así terminó el inning señores terminó el tercer inning parte alta para nosotros tercer inning parte baja vamos ganando 11-1 Sigurd 15 ganado 0 perdido vamos a ver nos enfrentamos a Kelly segundo turno al bate le hacíamos lanzamiento abajo y afuera strike repetimos ahora el lanzamiento en recta afuera y arriba ahí muy afuera nos desviamos no le dio un so vamos a tirarle arriba otra vez pega el batazo por tercera base combinación 5-3 señores out 5-3 terceras primera base el amigo Horton ya tiene un strike o un ponche en el primer turno vamos a decir volvemos a ponchar da ese batazo largo perfectamente amigo Vior así tenemos dos out en el tercer inning parte baja bueno tenemos aquí a Patel primer strike le tiramos ese lanzamiento arriba y afuera nos da el batazo en hit batazo en hit tenemos hombre en primera base perfectamente dos out nos da otro hit viene con Mendoza el Ray Finder vamos a tirarle este cambio abajo y adentro strike ahora le vamos a tirar este cambio afuera ahí en bola ahora le vamos a tirar la recta afuera y abajo strike y ahora le vamos a tirar el mismo cambio pero arriba y afuera ahí cayó en bola dos bolas dos strike le tiramos ahora la recta afuera arriba nos da el batazo fly donde siguen y así acaba el tercer inning abrimos nosotros el cuarto inning estamos de visitador hemos dado 14 hit nos han dado 3 hit hemos dado dos honrones un bala base por bola así abrimos el cuarto inning parte alta con Morphe cero ganado cero perdido este va a ser su primer perdido viene Ironside de 1-1 triple sacrificio dos carreras impulsadas nos cambian al pitcher nos colocan a Franklin uno ganado cero perdido este va a ser su primer perdido con un OBR de 53 lanzamiento adentro batazo por segunda base combinación a Ochoa a Álvarez 4-3 el amigo Bior de 2-2 dos triples carrera impulsada vamos a ver que va a ser ahorita le dejamos pasar ese lanzamiento en strike un strike cero bolas continuamos lanzamiento en fly alto vamos a ver si cae si cayó cayó esto va a ser un doble si la computadora lo manda para tercera lo voy a dejar ir ahora va a ser de 3-3 3 triples para el amigo Bior de 3-3 3 triples hombre tercera base tenemos actualmente un solo AO el amigo Harald Albate de cero nada continuamos lanzamiento alto la dejamos pasar bola continuamos adentro bien adentrico línea no da chance de anotar pisa y se va la goma y tenemos la carrera número 12 vamos ganando 12 a 1 el amigo Hakon de 1-2 sencillo 513 averaje 19 horrones 148 carreras impulsadas lanzamiento abajo la agarra directamente a la amiga Álvarez y a Mendoza y así acaba el cuarto inning parte alta vamos ganando 12 a 1 15 y nosotros 3 y el equipo de Monster cuarto inning parte baja le haremos una base por bola al amigo primer strike le tiramos ese slider arriba segundo strike y ahora le vamos a tirar una recta dentro y abajo ahí no cayó ahora vamos a tirar la recta la manita al umpire ahí no cayó el hombre muy selectivo vamos a tirar otra vez ahí ahora sí siga seleccionando los lanzamientos y se fue con su poche el amigo Álvarez ya tiene un poche anteriormente le tiramos el lanzamiento arriba y adentro cae en bola repetimos con el lanzamiento adentro y abajo ahora le vamos a tirar el cambio afuera afuerita ahí nos da el batazo con el amigo Ragnar combinación 4-4 continuamos con Larsson ya tiene un poche le tiramos ese lanzamiento cambio afuera ahora le tiramos la recta arriba strike y ahora la recta abajo adentro aquí da ese batazo ya sabemos que no le vamos a tirar esa misma recta vamos a tirar un cambio afuera ahí ponche ahí está señor ponche ya tiene otro ponche más acumulado Valder Ragnar y Harvar al bate señores primero segundo y tercer bate quinto inning parte alta Valder al bate de 3-3 horror doble sencillo dos carreras impulsadas batazo esto no va a caer si cayó si cayó y aparte le di error ya se cuenta que tienen que estar muy pendiente cuando los outfielder cometen un error casi siempre la computadora lo manda y si ustedes dejan el corredor que corren automático automáticamente va a hacer ya sabemos cuál es la técnica lo mandamos a robar la base porque no sacó el ojito no tenemos au tenemos hombre en segunda base vamos a aplicar la otra estrategia vamos a hacer un toque de sacrificio tercera base para tener a Ragnar en tercera ahí ahora vamos a tener a Ragnar en tercera base y un au llegó quieto Ragnar tenemos hombre en primera y tercera vamos a mandar a robar la base si nos saca el ojito y ahora vamos a tener hombre en segunda y tercera base y cero au una muy buena estrategia para que puedan utilizar ustedes lanzamiento afuera strike abajo la dejamos pasar bola una bola con strike batazo en foul por el right fielder adentro la vamos a dejar pasar bola dos bolas con strike abajo punch nos ha enclavado un punch Harvard hoy no quiere batear Floki detrás nada vamos a ver que va a hacer batazo de línea pisa y se queda esta computadora me hizo trampa la computadora me hizo trampa continuamos con el amigo Juve de dos triples carrera impulsada strike continuamos batazo largo que va a caer anotamos dos carreras con speed de 100 si la computadora lo deja ir a tercera lo voy a dejar ir si señor pasó a tercera vamos a ver que va a hacer va a llegar va a llegar quieto quieto tenemos hombre en tercera base y dos a viene un amigo iron side de triple sacrificio dos carreras impulsadas nos cambian el pitcher nos colocan al gordito Mason 5 ganados 7 perdidos bueno mi amigo este va a ser su octavo perdido lanzamiento abajo strike strike continuamos adentro en curva esto pasó si se baña se convierte en doble no lo batió estamos ganando 15 a 1 hombre en primera base dos ajos ya sabe cual es la estrategia si no saca el ojito lo mandamos a robar la base tenemos hombre en segunda base dos ajos quinto inning parte alta ganando 15 a 1 batazo que no va a caer no cayó Mendoza se lanzó no cayó y así terminamos el quinto inning parte alta vamos a fieldear nosotros quinto inning parte baja nos enfrentamos al amigo Powell lanzamiento afuera y abajo da el batazo alto perfectamente al amigo Bior primer lado del quinto inning parte baja vamos a enfrentarnos ahora a Ochoa si no me equivoco es el segunda base lanzamiento arriba en bola volvemos a repetir lanzamiento arriba aquí strike strike y ahora le vamos a tirar ese cambio adentro abajo ahí y ahora le vamos a tirar la misma recta al hombro de Harvard ahí bola dos y dos no cayó le tiramos este cambio afuera da ese batazo vamos a poner el amigo primero de Valderie a Olinia segundo bajo del quinto inning parte baja en cambio adentro le tiramos ahora la recta arriba strike y ahora la recta abajo y afuera totalmente contrario al lanzamiento ahí otro ponche vamos a ver hemos ponchado solo a seis nos han ponchado dos que los dos han sido Harvard continuamos sexto inning parte alta el amigo Harald de dos nada lanzamiento aquí esto va a caer en G tenemos a Olinia en primera base ya sabemos cuál es la estrategia vamos a mandarle a robar la base como parte de la estrategia nos sacó el ojito lo mandamos a robar la base ahora tenemos a Olinia en segunda base cero AO el HACO no está configurado para que haga toque de sacrificio una bola una bola un strike continuamos por el medio batazo esto va a caer vamos a mandar al hombre a la goma se pasó para la goma ahora vamos a tener otra carrera tenemos hombre base vamos ganando 16 a 1 hombre en primera base ya sabemos cuál es la estrategia si no saca el ojito lo vamos a mandar a robar la base nos cambian nos colocan a él y OBR 50 uno ganado uno perdido con este va a ser su segundo partido perdido no sacó el ojito lo vamos a mandar a robar la base tenemos hombre en segunda base cero AO el amigo Ragnar al bate el cual está de 4 a 4 arriba la dejamos pasar no es nuestro tipo de lanzamiento vamos a enfocarnos ahora batazo esto va a caer en doble como mínimo si la computadora lo deja correr hasta tercera lo voy a dejar pero parece que no llega a segunda se convierte en un doble ganando 17 a 1 señores en el sexto inning parte alta viene el amigo Ragnar de 4 a 4 con RON doble 2 en 5 aquí podemos hacer el toque de sacrificio pero realmente no lo veo necesario vamos a batir hacia afuera hacemos ese batazo cayó en hit tenemos hombre tercera base pasa para la goma va por la mitad del camino y llega a 100 estamos ganando 18 a 1 tenemos a Ragnar en primera con un speed de 100 ya sabemos que lo vamos a mandar a robar la base sacó el ojito nos aguantamos le damos ready manda a la primera continuamos otra vez le damos ready para que pinchen por el medio ahora si si no saca el ojito si lo vamos a mandar a robar la base lo mandamos a robar la base tenemos dos strikes hombre en segunda base 0 a bueno Harvard necesitamos que bate ya tiene dos ponchas matazo hermoso por la banda contraria se va a convertir en un doble otra carrera anotada señores ganando 19 a 1 Harvard en segunda base 0 a floki al bate de 4 nada 611 de averaje 37 jorrones 181 carrera impulsada viene por fuera le damos ese batazo viello hermoso que pega a la pared completamente casi casi se convierte en horror tenemos otro doble más hombre en segunda base ganando 20 a 1 0 a es raro decir que vamos ganando 20 a 1 bueno señores IV de 4 a 3 3 triples 3 carreras impulsadas nos cambian al pitcher colocan a Parmer OBR 48 0 ganado 0 perdido este va a ser su primer juego perdido adentro la dejamos pasar viene en recta 87 volvemos otra vez hey no ahí ese batazo no quería darle poder pero bueno igual manera cayó en doble perfectamente otra carrera anotada 21 a 1 señores hombre en segunda base y 0 a miren amigo Ironside 2-3 triple sencillo sacrificio 3 carreras impulsadas la cemento abajo perfecto el strike continuamos ahí arribita le damos ese batazo va a caer como es pide 100 lo vamos a mandar a la goma pasa por la mitad del camino y llega quieto 22 a 1 vamos ganando al equipo de los monsters aún no tenemos jao ya sabemos cuál es la técnica si no saca el ojito lo mandamos a robar la base ahora tenemos hombre segunda base y 0 a tiene el amigo Vior Albate de 4-3 vamos a ver en el segmento abajo el strike continuamos arriba batazo largo que lo baña baña al centerfield al arzo pega a la pared tenemos hombre segunda base señores otra carrera más ganando 23 a 1 nos enfrentamos al pitcher al amigo Palmer con un OBR de 48 no tiene ganado no tiene perdido pero esto va a ser su primer perdido tenemos hombre en segunda base y ningún A volvemos a ese batazo hermoso en doble que pega y cae a la pared automáticamente se convierte en doble si la computadora lo manda a tercero lo voy a dejar pasar no lo aguantó estamos ganando 24 a 1 Hakon de 2-4 2 sencillos remolgado hombre en segunda base 0 a lo dejamos pasar strike volvemos a repetir saca el ojito va a lanzar a segundo quieto continuamos otra vez concentración total afuera la vamos a dejar pasar bola 1 y 1 esperando el lanzamiento adecuado adentro le damos el batazo cayó si cayó efectivamente ahora tenemos otro doble más hombre segunda base 0 a se pasa a tercero base vamos a ver si llega si llegó perfectamente una barrida y impulsando la carrera número 25 tal amigo Valder de 5-5 home run 2 dobles 2 sencillos 3 carreras impulsadas hombre tercera base 0 a 1 uy eso es una curva 73 peligrosa arriba la dejamos pasar en bola 82 recta arriba la vamos a dejar pasar otra recta 84 ganando 25 a 1 la dejamos pasar otro slider abajo 3 y 1 vamos a ver por donde viene viene por el medio batazo de frente se aguanta en tercera no corre hasta el home primer ajo el amigo Valder nos decepcionó viene ahora Ragnar de 5-5 jorrón doble 3 sencillos 3 carreras impulsadas adentro la dejamos pasar en curva a 72 continuamos ahí nada cae un foul repetimos ahora tenemos una bola un strike abajito en curva strike volvemos otra vez adentro le damos el batazo cae no cae pisa se va la goma estamos anotando la carrera número 26 26 a 1 señores perfectamente el amigo Harvard 2 dobles sencillos 2 ponches 3 carreras impulsadas sexto ahí ni parte alta arriba la dejamos pasar en bola continuamos afuera batazo que no cae la atrapa el defender y así acaba el sexto inning la pesadilla le hicimos 11 carreras señores 11 carreras en el sexto inning vamos a cerrar el sexto sexto inning parte baja un lanzamiento arriba y adentro perfectamente en strike le vamos a tirar un cambio adentro ahí la dejó pasar cayó en strike y ahora tiró la recta adentro y abajo y ponche señores tiene su otro ponche acumulado al equipo continuamos con el amigo Patel un sencillo le tiramos arriba y adentro ahora vamos a tirar ese cambio adentro aquí ahí abajito da el batazo de frente el amigo floppy perfecto segundo out sexto inning parte baja nos enfrentamos a Bigote Mendoza tiene un doble de 2-1 él es el right fielder le tiramos un lanzamiento arriba en strike ahora un lanzamiento al hombro de harvard ahí adentro perfectamente y ahora le vamos a tirar un lanzamiento en el medio de las piernas ahí perfectamente en strike y tiene su ponche abrimos el séptimo inning hemos dado 26 carreras y 30 hits nos han dado una carrera y 3 hits el amigo Floki de 1-5 doble carrera impulsada abrimos el séptimo inning adelantado concentración batazo por segunda base combinación Ochoa en línea viene el amigo Uber de 4-5 3 triples doble 4 carreras impulsadas strike en curva repetimos batazo que va a caer se convierte en hit ya sabemos un speed de 100 ya sabemos cuál es la técnica vamos a mandarlo a robar la base tenemos hombre en primera base que lo vamos a mandar a robar si nos saca el ojito ahora vamos a tener hombre en segunda base un speed de 100 llegó caminando prácticamente tenemos hombre segunda base y un out batazo que esto va a caer en doble por lo menos damos anotando la carrera número 27 si la computadora lo deja para tercera lo voy a dejar pasar no llegó hasta segunda perfectamente tenemos hombre segunda base un out viene el amigo Vior de 4-3 3 triples dos dobles y dos carreras impulsadas en curva de frente ante el amigo Mendoza pisa y se queda en segunda base tenemos hombre de segunda base dos out el amigo Jaral Albate de 2-3 dobles sencillos dos sacrificios tres impulsadas arriba le damos el batazo por primera out y así acabó señores el séptimo inning parte alta solo hicimos una carrera ganando 27 a 1 hemos dado 32 y séptimo inning parte baja el amigo Welch un ponche una base por bola le tiramos el slider arriba cae en strike le vamos a repetir ahora con un cambio adentro strike y ahora le vamos a tirar una recta fuera al ojito perfectamente se se va con dos ponches y una base por bola Álvarez tiene ya su ponche anteriormente le tiramos arriba cae en strike le tiramos el cambio adentro ahí strike y ahora le vamos a tirar igual que al amigo allá afuera y tiene su otro ponche ya tiene su otro ponche señores Larson dos ponches vamos a buscarle el tercer ponche le tiramos un lanzamiento arriba da al batazo no quiso con chasse así se acaba el séptimo inning parte baja abrimos el octavo inning señores vamos ganando 27 a 1 el amigo Hacon Alvate de 3-5 triple dos sencillos dos carreras de impulsar error nos van a pegar el pelotazo ya sabemos cuál es la estrategia cuando el error hace así que sale signo de interrogación arriba va a error y tiene dos opciones o te pega el pelotazo o te tira por todo el medio continuamos no le vamos a mandar a robar la base tiran adentro ahora sí una bola cero strike si nos saca el ojito lo mandamos a robar la base ahora tenemos hombre en segunda base un strike una bola y el amigo Valder Alvate de 6-5 perfectamente ahora viene por el medio le damos el batazo esto va a caer cayó vamos a mandar al amigo para la goma tenemos a Hacon anotando la carrera número 28 tenemos hombre en primera base señores y ya sabemos cuál es la técnica que le vamos a mandar a robar la base nos saca el ojito lo mandamos a robar la base perfectamente tenemos un strike hombre en segunda base que llegó caminando el amigo Valder y Ragnar Alvate de 5-5 abajo la dejamos pasar muy abajo para nuestro gusto una bola un strike muy adentro la dejamos pasar dos bolas un strike le damos el batazo alto señores va a caer cayó cayó hombre en segunda base si la computadora lo manda para tercera lo voy a dejar pasar pues no lo dejó en segunda base señor impulsor de la carrera número 29 va de 6-6 el amigo Harvord del 3-6 doble sencillo dos ponches hombre en segunda base cero bajo curva eso con 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 señores por el center field de 421 pies de 4-7 señores con rondo doble sencillo perfectamente limpiador de bases estamos ganando estamos ganando 31 a 1 octavo inning parte alta lanzamiento afuera pega la seguridad a la banda por poquito no es horror convierte en un doble hombre en segunda base y cero venga el amigo de 5-6 3-6 3-6 3-6 doble sencillo 4 carreras impulsadas batazo largo cae en la zona de seguridad pega a la pared tenemos un doble más señores hasta tercera no impulsor de la carrera número 32 vamos a ganar 32 a 1 ironside 4-5 triple doble 2 sencillos sacrificio 5 carreras impulsadas viene por dentro le damos el batazo largo 399 pies un home run triple doble 2 sencillos y completamos el logro batea para el ciclo bueno viene el amigo Vior 3 triples señores perfectamente vamos por fuera curva paso en G hombre primera base cero ya sabemos cuál es la estrategia vamos a robar la base siempre y cuando nos saque el ojito ahí está nos sacó el ojito lo mandamos a robar tenemos hombre en segunda base cero se derriza perfectamente queda quieto vamos a ver lanzamiento por el medio le damos el batazo largo Mendoza pisamos tenemos hombre en tercera base ahora y un out llega quieto tercera base el amigo Jacob triple doble y dos carreras impulsadas 150 en total en curva le damos el batazo por Mendoza pisa y nos vamos a la goma anotando la carrera número 35 yo pensé que era la 33 vamos a ganar 35 a 1 el amigo el amigo balder de 6 7 jorron dos dobles tres sencillos cuatro carreras impulsadas le damos arriba la dejamos pasar extrae 82 una recta continuamos afuera en curva batazo donde Mendoza se acaba así el octavo inning parte alta señores hicimos ocho carreras ganando 35 a 1 39 hits versus los tres hits que nos han dado a nosotros continuamos el amigo Powell doble carrera impulsada fue el único que nos impulsó la carrera ahí está su primer strike le metemos otro relanzamiento aquí abajo strike y ahora en todo el medio entre las piernas a Harman cayó de strike se desvió y tiene su punch ochoa segunda base nos hacen la sustitución le damos cancelar de una vez se pone la circunferencia o el círculo alrededor del pulsón mucho más grande porque el pitcher está debilitado le tiramos el lanzamiento aquí abajito cae en bola repetimos otra vez en el medio nos da el batazo en hit ahora sí vamos a hacer el cambio no tienen que esperar deben sustituir vamos a hacer el cambio vamos a colocar a Frey viene Cleary al bate viene Ponche sustitución sustituir por Frey vamos a equipar Hanley que tiene OBR 52 le damos ok retroceder continuar viene el hermano gemelo de Valder Hanley el cual no tiene cero ganado cero perdido ha pinchado 13 innings vamos otra vez adentro y abajo aquí muy abajo vamos a tirarle esta aquí ahí strike perfectamente le vamos a tirar ahora la recta arriba ahí da el batazo por tercero ya sabemos que no le vamos a tirar esa recta ahí vamos a tirar este lanzamiento aquí abajito no cayó le tiramos ahora justo la manito al guante de Harvard ahí batazo por el doble play doble play perfectamente combinación 6-4-3 abrimos el noveno inning parte alta agarro 35 a 1 39 hit vamos a ver si hacemos el hit número 40 viene el amigo Ragnar de 6-6 vamos a ver que va a hacer por el medio batazo hit perfecto se fue de 7-7 un speed de 100 ya sabemos cual es la estrategia la vamos a mandar a robar la base la segunda base siempre y cuando nos saque el pitcher el ojito lo sacó le damos ready no lo vamos a mandar ahora si nada le damos ready para que lo lance aquí tranquilamente y ahora si lo vamos a mandar le damos ahí 2 extrae una bola el pitcher totalmente cansado se cuenta que está sudando está sudando la gota gorda tenemos dos entrares y una bola noveno inning parte alta Harvan alias Ponche batazo largo esto va a caer en doble perfectamente la carrera número 36 se convierte en un doble otra en segunda base 0 a 36 a 1 el pitcher está cansadísimo viene Floki de 2-7 dos dobles carrera impulsada miren miren al pitcher como está sudando la gota fría miren agotado perfecto esto va a caer carrera número 37 señores llega hasta la pared se convierte en un doble más tenemos 37 carreras 0 a se fue el partido por una sola calle viene amigo 3 triples doble sencillo 5 carrera impulsada viene arriba la dejamos pasar cae en strike un slider a 77 repetimos batazo cae en las manos de Larson pisa se va hasta segunda base señores primer hago hombre en tercera base Floki en tercera base viene Ironside de 5-6 home run triple doble no sencillo el que completó la escalera continuamos con una bola adentro en strike bola a 80 damos el lanzamiento ahí cae carrera número 38 la deja pasar es bañado si la computadora lo manda para tercera base lo va a dejar pasar se convierte en un triple triple ganó 38 a 1 unado y viene el amigo Bior de 5-7 3 triples doble sencillo dos carreras impulsadas agarró la computadora le damos ese batazo en doble perfectamente carrera número 39 a 1 hombre en segunda base y unao pasa para tercera base se va a convertir en triple si efectivamente llegó y está en tercera base ven el amigo Harald de 2-5 doble sencillo dos sacrificios y tres carreras impulsadas el pitcher está cansado le damos ese batazo largo home run home run señores un home run de 397 pies estamos ganando 41 a 1 una ventaja de 40 carreras puede ser que perdamos el partido viene Hacom de 3-5 triple 2 sencillo sacrificio y carreras impulsadas viene abajo la dejamos pasar bases limpias no hay hombres en base 1 viene por el medio le damos el batazo largo Mendoza perfectamente la atrapa y damos 2 a 2 noveno inning parte alta Valder Albarte de 6-8 home run 2 dobles 3 sencillos 4 carreras impulsadas error por el pitcher va por el medio le da el batazo cae pega a la pared hombre segunda base señores 2 a 2 y si quedó en segunda base viene Ragnar Albarte de 7-7 home run 2 dobles 4 sencillos sacrificios vamos a ver por donde le viene le da el error le damos el batazo esto va a caer de 8-8 perfecto para Ragnar hoy se fue de 8-8 increíble impulsor de la carrera número 42 vamos con el amigo Harvard igual hombre segunda base la dejamos pasar Stray 81 continuamos por el medio error le da ese batazo y listo señores se acabó la pesadilla para el equipo de los Monsters ganando 42 a 1 señores noveno inning vamos a terminar este partido noveno inning parte baja vamos a terminar este partido Norton que tiene dos ponchas anteriormente le pinchamos afuera Stray le tiramos ese lanzamiento arriba perfecto en Stray y ahora le vamos a tirar ese lanzamiento abajo a ver si tiene su tercer poncha del partido si señor tercer poncha del partido para Horton perfecto continuamos con Patel un sencillo le tiramos este slider arriba cae en Stray ahora le vamos a tirar la recta abajo ahí Stray y ahora una recta adentro al hombro de Harbaugh ahí cayó en bola ahora al guante del Ketcher ahí Stray otro ponche más señores ganando 42 a 1 perfectamente el amigo Mendoza doble ponche vamos a tirarle afuera y arriba bola le vamos a tirar un cambio adentro no esta le tiramos aquí y ahora le vamos a tirar la recta abajo ahí la abastación por tercera del amigo Ayronsai combinación 5-3 así acabó el partido señores veamos las estadísticas rápidas 42 a 1 estadísticas rápidas el mejor bateador fue Ragnar obviamente el mejor bateador Ragnar realmente fue de 8-8 porque fue un toque de sacrificio 6 impulsadas un home run jugando de 550 de averaje ponchamos a 13 jugadores vamos a ver cuáles fueron los premios experiencia experiencia le damos ok logro batea para el ciclo hit for ciclo le damos ok ok estamos listos perfectamente muchas gracias hemos subido perfectamente al nivel 37 perfectamente al nivel 37 en la liga master 2 le damos ok hasta aquí el partido espero que les haya gustado cualquier duda me la pueden dejar